Los indios de Mayagüez van en ruta al campeonato 19. Durante toda la temporada regular fueron el único equipo que pudo imponer su dominio y así se ha mantenido durante la postemporada hasta el partido de anoche donde los cangrejeros de Santurce le tumbaron el invicto a la tribu con una explosión ofensiva de 11 a 7. A pesar de la derrota, Mayagüez sigue siendo el líder de la postemporada con récord de 4 y 1 mientras que Santurce es segundo con 2 y 2. Para el intermedista de los indios Yesmuel Valentín, el éxito del equipo ha sido el trabajo colectivo y la buena química que se vive en el clubhouse. Creo que hemos jugado la mejor pelota desde hace mucho tiempo, creo que la vibra que se está sintiendo aquí en el pueblo de Mayagüez y en el equipo es la vibra que se sentía en los tiempos de antes y creo que el trabajo que hemos hecho en colectivo completamente pues es por eso que estamos aquí, es un equipo completamente, tenemos las cinco herramientas, tenemos la rapidez, picheo, bullpen, defensa, la ofensiva, creo que estamos liderando en todas y creo que eso es lo que nos ha llegado hasta aquí. Drew Ferguson tuvo un partido para el recuerdo bateando de 5-3 y produciendo cuatro carreras a la vez que el veterano abridor Fernando Cabrera lució enorme en seis entradas donde solo permitió dos carreras y cuatro hits. Una de esas carreras llegó en la primera entrada tras hit impulsador del pepiniano Yariel González, quien se mantiene como líder en carreras emolcadas. Tras la salida de Kenis Vargas, González se ha convertido en el limpia bases de los indios. Imaginabas que en tan poco tiempo fueras el cuarto o quinto bate de este equipo de los indios de Mayagüez, de tanta tradición y tanta infinidad. Pues la verdad no, la verdad que me tomó por sorpresa ver tantos frutos tan rápido, pero nada, Stephen me dio la confianza y la verdad no quería hacerlo quedar mal, ¿me entiendes? Él me dio la confianza y iba a dar mi 100% con tal de que él supiera que puede confiar en mí en cualquier momento. Y la verdad que, como siempre he dicho, esta liga me ayuda para cuando vaya afuera, tener más experiencia, estar más confiado, porque son pitchers veteranos, como hoy Fernando Cabrera, son pitchers más veteranos que saben de lo que están haciendo. También conversamos con el técnico Stephen Morales, quien resaltó el trabajo del cuerpo monticular de la tribu. Hay que darle la gracia al pitcheo que nos dio la oportunidad desde el principio de la temporada a mantenernos cerca y a darnos buenos juegos para mantenernos en las tablas de posiciones bien ubicados. Y obviamente se añade el bateo de estos muchachos que están teniendo unos turnos muy buenos y pudiendo venir de atrás, que es lo importante, si son reacciones buenas de los equipos. Pero tengo que darle las gracias al pitcheo y al excelente trabajo que ha hecho Josué Mato y a Alex Cruz durante toda la temporada.